Hola que tal, bienvenidas a mi canal Blanca Estrada de Casey Más. A hoy les traigo una receta de chuletas de cerdo con salsa de chile chipotle y tomatillo. Y estos son los ingredientes. Necesitamos 2 dientes de ajo, media cebolla y 6 tomatillos. Y una lata de chile chipotle. Ok, yo ya cociné mis chuletas, ahorita ya se están dorando. Les bajé poquito la lumbre para que soltara la grasita y no tenerle que poner aceite. En lo que se sigue dorando voy a picar mis tomatillos y mi cebolla. Ok, en rodajitas. El tomatillo, la cebolla y el ajo pues picadito. Lo más finito que se pueda picar el ajo. Si tienen una, ¿cómo se le llaman esas máquinas que son para picar el ajo? No, yo tengo una pero me ha costado trabajo esta. Me gusta más, mejor picarla con el cuchillo. Porque me cuesta, me cuesta con esa maquinita. O tal vez porque es de plástico. Me voy a buscar una que es de metal, de fierro. Y así, vamos a picar el tomatillo. A mí me gusta con más tomatillo, pero solo tenía estos seis. Le pongo yo como unos ocho. Ponemos ocho tomatillos picaditos. Voy a rebanarlos. Este que se me quedó un poquito grueso. Voy por un lado, para dar mi cebolla. Lo voy cortando así, la cebolla. Y el tomatillo también así. Y bueno, estoy cociendo frijolitos también. Quería hacer una pasta, pero no. Ay, no, es mucho. Todavía tengo recalentado del día del pavo. Quiero mostrarles cómo voy a rebanar el ajo. En cuadritos. Así. Ay, están muy grandes, ¿verdad? Un poquito más los voy a dejar. Ahorita los voy a picar un poquito más. Mientras así. Ok, esto ya se está dorando. En lo que yo voy a seguir picándolo mi ajo, voy a agregar el tomatillo. Primero el tomatillo. Como les digo, yo ya cociné mis piletas. Y este, ya se estaban dorando. Cuando me puse, aquí dije, yo voy a grabar, a subir, a grabar mi video, a ver. A ver a quién le interesa preparar esto así. Y ya, ahí lo dejo. Sigo picando mi ajo. Ahorita un ratito lo voy a... Déjame le subo el ajo un poquito. Estoy cociendo mis frijolitos. Me gusta ponerle... Le quito la cáscara al ajo. Cuando no lo dejo remojando. Cuando no alcanzo a remojar mis frijoles, me gusta dejarlos remojando por una hora. Para que el frijol... Ellos sí saben que el frijol tiene como... ¿Cómo se viene haciendo? Como que un líquido en la... No en la semilla, sino como el corazón del frijol. Pero cuando uno lo deja remojando por una hora en agua, hace mucha espuma. Saca mucho... Saca su gas. Entonces, sí saben... Cuando digo que saca su gas. En vez de que nos lo saque a nosotros. Ya. Es para esto. Yo... Me ha funcionado mucho dejarlo remojando. Por una hora mi frijol. Y ya le pongo sus... Sus dos dientitos o tres. Si están muy chiquitos, le pongo tres. Y eso. Casi cebolla no me gusta ponerlo. Mucho sí. Pero entonces de nada sirve dejarlo remojando una noche. Si le vas a poner cebolla. Porque en mi caso, a mí la cebolla me hace... Me... No. Me hace mal. Muy mal. Ok. Lo está dorando. Reviso, mirad para ver cuánto es lo tiempo que lleva. Porque no me gusta hacer mis videos muy largos. ¿Qué pasa, Floyd? Ok. Aquí ya le vamos a agregar la cebolla. Ay, se me paró mi laca. Aquí le agregamos la cebollita. La de meneo para que se baje y también se zancoche ahí. Está buena de sal. Me cayó un pedacito, me brincó. Ya. Ya la probé. Ya la he aprobado, pero ahí está rico. Así. Con este cuchillito. Me gusta porque... Como tienes las cerruchitos estos para el tomatillo y la cebolla. Que nada. Es que uno está allí. A ver, mi cuchillo. Traigo mi hacha. Esto me gusta para... Y traigo. Ok. Así. Ahora le ponemos el ajo. Y la parrera. y así ahí va, tiene que todo se tiene que dorar junto con la carne para que suelten como es la cebolla su saborcito, el ajito y el tomatito pues es un poco ácido pero está muy rico y más si la acompañas con una pasta con una pasta de de crema bien sea fría o caliente caliente digo yo porque yo pongo a cocer mi pasta la cuelo y licuo un jitomate si está grande ya ve que hay dos tipos de jitomate uno que está de bola y el rojo que viene siendo el roma si yo uso uno del más grande lo licuo le pongo un ajo pongo mantequilla en una cacerola ya que está derretida ya que está derretida la mantequilla guiso la salsa el jitomate que licué ya cuando está ay como les digo cuando ya está más espeso bien espesito el jitomate le pongo crema una que viene siendo dependiendo que tanto hagas de de pasta es la cantidad de crema o como te guste a ti de crema le pongo la crema y luego la mezclo y ya cuando está todo incorporado vacío la pasta bien sea la pasta que usas para el espagueti por esta que por cierto la tengo aquí que la tengo aquí pero no ya sería demasiado esta que está larguita esta larguita esta larguita me gusta mucho y esa es la pasta que les digo que es caliente ya cuando la vas a servir pues le pones tu quesito parmesano bien rico miren les voy a enseñar por la luz no se mira pero si está doradita está dorada está doradita de arriba pero está bien cocida bien cocida más que nada bien cocidita y media dorada no tan dorada porque si no pues para comer carmitas compramos carmitas ¿verdad? ok esto ya está yo ya tengo mi lata abierta tapada y la vacía le voy a poner un poquito más de agua porque no la quiero tan picosa si no si le pongo media lata para que quiere pobre de mi de por si esto es bien piscoso ahorita que se empiecen a cocer los chiles yo los desbarato ahí adentro con la cuchara ok va a despegarse el ajo que se quedó pegadito ahí no hombre si le digo con una pasta con una ensalada fría o con la pasta así calientita caliente con sus frijolitos de la olla esto es una ricura es una ricura una ricura le voy a poner un poquito más a esto porque tiene pegado aquí estos chiles me gustan mucho porque traen más más este más chilito y poquita sazonador de ellos mismos ya te voy a despegazar los chiles porque están bien grandes mira nomás estos chilotes ok bueno así como como les digo si les gusta esta idea de como preparar las chuletas de puerco porque yo me enfado me enfado de que ay de pollo en verde pollo en rojo pollo en crema o pollo dorado o carne con chile no 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 ahí está sushi ando haciendo en serio pero pero no me llena yo no sé yo necesito la tortilla ya ok ya despedacé mis chiles y a ver déjame está acidito picocito rico déjame ay sorry me chifo los dedos sería un pecado desperdiciar hasta chuparme los dedos ok vengan para acá uy mis frijoles están hirviendo ya y esas son las chuletas con en tomate con tomatillo y chile chipotre es como les digo si les gusta esta idea de cómo preparar las chuletitas háganla si les gusta qué bueno y bueno eso es todo y si les gustó denle like suscríbanse a mi canal recomiéndeme con sus amigas sus vecinas con la prima con la tía con las hermanas ay no ya me fui a Blanca Estrada que hice más y eso es todo por hoy nos vemos hasta luego bye yo siempre sigo un poquito más está bien cosidito ay este que no se quiere quedar bye 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 Adiós.